Somos la Iglesia Católica de Santa Elizabeth Anceton. Somos discípulos de Jesucristo, unidos por la fe y llenos de la gracia del Espíritu Santo. Somos una parroquia en crecimiento, caminando en fe a un encuentro gozoso con Cristo. Nuestra misión define dónde estamos actualmente como parroquia. Esta es nuestra misión. Somos una familia católica guiada por el Espíritu Santo, comprometida a servir a los demás y a profundizar nuestra relación con el corazón de Jesús. Para que nuestra parroquia pudiera crecer y fortalecerse, se le encomendó la tarea de discernir y crear el documento que dará dirección a nuestra parroquia los próximos cinco años al Consejo Pastoral. El plan pastoral surgió de aportaciones de los feligreses, reflexión, dirección pastoral y discernimiento. Hoy les mostramos los resultados del trabajo del Consejo. El plan pastoral expone nuestra visión de llevar la presencia real de Jesucristo al mundo. Busca responder a la pregunta de cómo podemos nosotros, miembros de esta parroquia, ejercitar nuestro sacerdocio bautismal siendo seguidores de Cristo en este momento y en este lugar. Esta es nuestra visión. Comprometete, siéntete con el poder, sé extraordinario, santifícate, conviértete en una comunidad de fe que es hospitalaria con todos. Para ayudar a nuestra comunidad parroquial a moverse en una dirección a este objetivo, esta visión, el plan pastoral, delinea metas, objetivos y estrategias que se cumplirá en los próximos cinco años. Estos ejes direccionales se agruparán de la siguiente manera. Evangelización. Conocer el corazón de Jesús. Vida familiar parroquial. Experimentar a la Santísima Trinidad en la vida de la Iglesia. Formación en la fe. Recibir el fuego del Espíritu Santo. Celebrar. Participar en la liturgia con nuestro Padre Celestial. Hoy nuestro párrico, el Padre Gerardo Alberto, misionero del Espíritu Santo, promulga, formulamente el plan pastoral. Pronto verán las metas, objetivos y estrategias a mostrarse con más claridad y dirán que sea inmediata y se implementen de unas nuevas iniciativas. A continuación, una lista de proyectos a corto plazo. Un mayor esfuerzo para usar la tecnología moderna, para facilitar una mayor participación de la congregación en la liturgia y enriquecer la experiencia dominical. Esto es parte de nuestra meta de celebraciones litúrgicas enriquecedoras. Usar las plataformas de difusión social como medio de promover y explicar las liturgias a futuro. Eventos especiales parroquiales y oportunidades de servicio. Esto nos permitirá desarrollar más ampliamente una cultura de servicio, evangelización en nuestra parroquia. Durante los próximos cinco años, los sacerdotes, diácono y personal parroquial usarán el plan pastoral para desarrollar programas que nos ayudarán a crecer espiritualmente como individuos. Esto parte de la meta de promover la formación en la fe de nuestros jóvenes y adultos. Evangelización, vida familiar, formación en la fe y celebración. Te invitamos a ser parte de este proceso fascinante que hará que nuestra diversa y vibrante parroquia se convierta en un faro del amor de Dios. Por favor, llévate el folleto después de misa para familiarizarte con el plan pastoral. Rogamos que nuestra parroquia siga siendo un medio para escuchar la palabra de Dios, dialogar, proclamar, ayuda social y culto. Rogamos a Dios que nos llene de esperanza y gozo, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, nos otorgue la paz y nos guíe en nuestro caminar en la fe.